O sea, menos riqueza le da al atuendo. Con respecto a la tabla, sí la veo que te pertenece a tu universo. Me parece que está bien. La proporción también está bastante bien. Bueno, un 8, Matías, para hoy. Ah, bien. Gracias. Bien, un 8. Vamos ahí. Excelente esa sonrisa. Benito. Marina Divina. No sé cómo soy como bailarina, pero como modelo. Sos una bomba. Me encanta. Muchas gracias. Me encanta tu actitud y lo que brillás. Matías, no, a mí no me gusta Matías hoy. No me gusta cómo no mezclaste los géneros. Me parece como muy obvio, como un trabajo del primer día. Le queda bien, está prolijo, pero no le veo nada, en serio. El cinturón pusiste en el género, el otro lo pusiste. No veo la mezcla, la intervención. Ok. Hoy para mí es un 3. Bueno. ¡Wupam! Un 3. ¿No está de acuerdo, Celes? Es su nota y su trabajo, pero me parece alucinante lo que hizo. Me encanta. No, no me parece para un 3 después de tanto trabajo. No, claramente. Sin palabra me quedé. Como un balde de agua fría. ¿Y yo? Matías. No, no voy a decir nada. Fer. Sí, sí. Dicen que es un 3, es un 3. El tajo es... No, si ya le puso 3, olvidate, no le voy a cambiar. A ver, se le ve la cola. Mira, ¿qué haces yo? No, porque todos dijeron no. Uh, sin compañero lo tiró el bombo. Sí, premio al mejor compañero. Y bueno, pero me tiró... Y Matías me tiró... Falte dos días y Matías me pisó por arriba, me tiró abajo de un camión, de un tren, de... Todo eso. Abajo de qué no me tiró. Podría ser más, pero bueno. No se puede. ¿Quién eran amigos ustedes? Bueno, ¿y Iris? No me parece. O sea, un 3 es un trapo. No hizo nada, claro. Así, como a mano y que qué, como qué. Tiene un laburo. Benito. ¿Qué opinan de vosotros? Eh... Ya lo puse. No, no, no. Voy a discutir menos con ellos. No, no me parece un trabajo de finalista y de él. Me parece que es poner ahí un vestido base, un cinturón y un abanico de... No. Bueno, pero es mi diseño. Obvio, eso ya lo dijiste la otra vez. Yo evalúo sobre lo que vos haces. Que a vos te parezca para un 10, me parece buenísimo. No, no te estoy pidiendo un 10. Simplemente que valores un poco el trabajo porque esto está todo cosido a mano. Lo valoro, lo estoy valorando. La verdad que no lo estás valorando. La verdad que no. Sí, lo valoro. La verdad que no. Bueno, eso es tu parecer. Sí, obvio. El cual me tiene sin cuidado. A mí también. Vero. Marina, divina, sos muy femenina. Gracias, muchas gracias. Mati, bueno, lo del tajo, ya te lo dijo Fabián, pero es como muy, viste, se le ve todo. O sea, y aparte cuando haces minifalda, de verdad no hace falta que le pongas un tajo.